¡Suscríbete al canal! 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 porque se comienza, se termina, es cuadrangular, es de un estilo jibal neogótico, rematado con chapeletas en punta de aguja y es precioso, parece como si estuviera construido para ser un fuerte. ¿Y a qué historia esconde este edificio de Gaudí, esa familia? Cosas que no sepamos. Sí, pues el nombre de Botines, porque todo el mundo le llama Botines y Botines se le llama Botines porque Antonio Gaudí tenía un patrocinador que se llamaba Batanás y de ahí quedó lo de Botines o Botines. Y así se ha quedado, y el Palacio Episcopal de Astorga, dos grandes joyas arquitectónicas de Antonio Gaudí, de las pocas que tiene fuera de Cataluña, esperemos que no venga Carlos Rovire y algún día se lo lleve piedra a piedra. Hombre, no, eso no sucederá, aunque esperemos que en cualquier día, pues esto se reconozca como la gran obra de Antonio Gaudí, una de las grandes obras de Antonio Gaudí, por lo menos la perfecta y acabada que tiene León. Y bueno, justo a nuestro lado tenemos una escultura, una escultura que estará en miles de fotografías de gente que se ha sentado aquí, ¿verdad José? Y se piensa que es Gaudí cuando en realidad se trata de un escritor y no de un arquitecto. Sí, bueno, esta escultura es la representativa de muchas provincias, Portugal, Alemania, Francia, tienen esculturas de poetas, escritores, literatos, lo que sucede es que esta escultura en los años 90 y algo que se trajo para León pues se había realizado para acompañar a la regente delante de la Catedral de Oviedo. Y con las prisas y las premuras, pues se le cambió algo de su caracterización y se le dejó el libro. Dice que está mostrando los planos de arquitecto, no, no, está escribiendo. Claro, era don Leopoldo Alas Clarín, por eso nosotros un poquito en sorna decimos a don Antonio Gaudí, le pusieron las alas al son del Clarín. Yo siempre he oído que es de Gaudí. ¿Has oído que es de Gaudí? Siempre, no lo sé.